De hecho, si ustedes miran la campaña, todos esos políticos gastaron fortunas en redes sociales. Y sin embargo, ¿quiénes somos los de las redes sociales? Los libertarios. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos ahí. Y nosotros, ¿cuánto gastamos en todo eso? Cero. ¿Por qué? Porque básicamente es orgánico. Tenemos comunicación directa con la gente. Lo importante es el fondo, no las formas. Si yo te voy a dar la botella del mejor vino del mundo, ¿qué te importa la etiqueta? Lo que te importa es que adentro de la botella está el mejor vino del mundo. Ese es el primer punto. Con lo cual, digamos, eso de poner las formas por encima del fondo es de mediocres. Y más que nada de mentirosos para autoexcusarse de hacer las cosas que corresponden. Lo que dice usted es que en el fondo siempre está el contenido y ponen como excusa el tema de las formas. Obviamente. Ese es el primer punto. El segundo punto es que les molesta que use el Twitter. Les molesta que use el Twitter por una cuestión... Esto lo definió muy bien Alejandro Fantino respecto al voto de Lustó. Una cuestión de envidia. Es decir, una cuestión de envidia. Él dice llanamente. Es decir, el tipo quiere tener lo que yo tengo, como él no lo puede tener porque es un fracasado que perdió todas las elecciones que participó, entonces quiere que yo no lo tenga. O sea, básicamente... Bueno, esto es igual. El Twitter tiene algo maravilloso. Las redes sociales tienen algo maravilloso. Y es que usted tiene comunicación directa con la gente. Yo no necesito ningún intermediario para comunicarme con la gente. Le hago un ejemplo. Día sábado a la mañana. Yo a la noche había estado en la casa de mi rabino Axel Vanish y con su familia pasando Shabbat. Llegué, me fui a dormir, me levanto a las seis y algo de la mañana. Digo, yo me levanto cuando sale el sol. Entonces, me subí al carrito que tengo ahí en la caquita. No, el carrito. Sí, sí, el carrito de golf. Y me fui hasta la casa de mis hijitos y me puse a jugar con ellos. De los perros. Sí, mis hijitos de cuatro patas. Sí, sí, sí. Y después de eso, nada, tenía que desayunar. Entonces, me puse a desayunar y me puse con el Twitter. Y una de las cosas divertidas que pasó es que también quiero aprovechar, digamos, por más que estemos un día después, a saludar al doctor Carlos Salvador Bilardo, que cumplió ayer 86 años. Justo, digamos, el año del mundial, ¿no? Y yo, como bilardista fanático, imagínese que no podía dejar de mencionar y ponderar el cumpleaños del doctor. Y entonces ahí fue muy interesante porque mientras que les desayunaba, había gente que me escribía. Y como nada, el sábado en general el resto de los ministros no trabajan, entonces estoy más liberado. Entonces, empecé a contestar. Entonces, yo tengo diálogo directo con la gente. Y eso, al político le da mucha envidia, porque ellos no tienen forma de llegar a la gente. Ellos quieren seguir con la metodología analógica, que se arregla comprando voluntades. Bueno, nosotros, de hecho, si usted mira la campaña, todos esos políticos gastaron fortunas en redes sociales. Y sin embargo, ¿quiénes somos los de las redes sociales? Los libertarios. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos ahí. Y nosotros, ¿cuánto gastamos en todo eso? Cero. ¿Por qué? Porque básicamente es orgánico. Tenemos comunicación directa con la gente. Gracias. 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 Gracias.